Primero, agradecer a los legisladores, que son los que están discutiendo, analizando y en su caso aprobando estas reformas. Y tengo información que van a trabajar este mes, antes de que termine el periodo ordinario, para aprobar iniciativas como esta, que son muy importantes. Está pendiente, para su aprobación, la reforma para mejorar la situación de las pensiones, por lo que tiene que ver con la administración de las Afores. Entonces, acuérdense de que el sector empresarial aceptó, y esto hay que reconocerlo, aumentar el pago de sus cuotas, para que los trabajadores puedan jubilarse con un mejor ingreso. Porque la reforma de 1997 estuvo muy mal concebida. Y si no se hace esta modificación, cuando empiecen las jubilaciones, a partir del 97, esto para el 2024, 2025, 27, con esa ley, los trabajadores alcanzarían cuando mucho la mitad de su salario, si no es que menos. Entonces, esa iniciativa está en el Senado, en el Congreso, ojalá y se apruebe, y lleva una ventaja, que es lo que ha generado un poco de polémica, pero yo estoy seguro que los que administran las Afores van a aceptar que es una nueva realidad. Se está proponiendo que se bajen los costos de administración para que el trabajador también se beneficie, porque se cobraba mucho, se cobra mucho en México por la administración de los fondos de pensiones. Y la iniciativa, lo que está proponiendo, es que se cobre lo que en promedio se cobra en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que son tasas más bajas, que se cobre eso en promedio. Porque ahora es mucho lo que se cobra, pero no sólo este año, han venido cobrando mucho desde hace varios años. Así es. Entonces, se está ahora haciendo este ajuste en beneficio de los trabajadores. ¿Cuáles son las ventajas para quienes administran las Afores? Bueno, primero, que se les garantiza que ellos van a seguir manejando estos fondos. No hay estatismo, es decir, que regrese el sistema de antes, de que era el Estado el que administraba las pensiones. Entonces, decidimos que sigan estas administradoras, pero que no abusen y que se estandarice, que se cobre lo que se cobra en otros países, que no sean abusivos en cuanto al cobro de estos fondos, del manejo de estos fondos. ¿Y qué otra ventaja? También de que se van a poder invertir estos fondos para el desarrollo del país. Entonces, para que también se beneficie el trabajador, en donde puedan obtener porcentajes más altos por el manejo de sus fondos, de su dinero. Entonces, esa iniciativa está. La otra que está también es la de la subcontratación, para que no haya abusos, que no haya simulación y que no se afecte a los trabajadores. Entonces, sí tienen trabajo en la Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!